La actualidad es noticias Y las noticias están En canal JJRD32 Bueno tío, buenas tardes, buenas noches Según el horario que me están escuchando Fecha 7 del campeonato Histórica de Fútbol de Renca Partidos A jugarse 28 del 4 de 2018 Serie Honor Sportboy vs Geranios Palmera 1 A las 2 y media Turno Villane Jr Maquina vs Bonilla Palmera 2 A las 2 y media Hace turno estudiante Tricolor vs Altamirano Cancha Teniente Menino 2 y media Villa Salvador hace turno Juventud Renca vs Matugana Cancha Juventud Renca A las 2 y media Hace turno Jota Pérez Perejil vs Lourdes Cancha Perejil 2 y media Hace turno Juventud América Infante vs Irma En los pilos 2 y media Hace turno Balmaceda Defensor Renca Defensor Renca vs Renca Defensor Renca vs José Garrodan Suspendido Libre Renca Sporting Vamos con la serie de ascenso Villa Salvador 2 Hace turno a la serie de ascenso Juventud América Cancha Perejil 9-30 Hace turno Lourdes Unión Católica vs Estudiantes Palmera 1 Hace turno Irmas Irmas Defensor Illanes vs Balmaceda Cancha Teniente Teberino Turno Matucana Ojin vs Población Bulnes Palmeras 3 Hace turno Spolboy Illanes Jr vs AC Miran Palmeras 2 Hace turno Altamirano San Joaquín vs Internacional Cancha Los Tilos Hace turno Matucana Todos los partidos a jugarse 9-30 JJ Pérez Unión Cultural Suspendido Vamos con los super, 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 super sueño Fecha a jugarse 27 del 4 de 2018 12 de octubre vs Balmaceda Cancha Complejo 3 A las 17.45 A las 17.15 17.15 Que se replique y se aplique 17.15 Turno a ambos clubes Población Bulnes vs Internacional Palmeras 1 17.15 Turno AC Milán Sport Boys vs Perejil Cancha Perejil A las 17.15 Hace turno Altamirano Valdivia Tricolor Palmeras 4 17.15 Turno O'Higgins Unión Cultural vs Buenos Amigos Cancha Irmas A las 17.15 Turno Irmas Estudiantes vs Villa Salvador Palmeras 1 A las 18.30 Turno Población Bulnes Población Lourdes vs Juventud Renca Palmeras 3 17.30 Hace turno Tricolor Ojo Ojo Ojito Ojazo Población Lourdes vs Juventud Renca A Amistoso 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 Población Lourdes vs Cultural La Paz Palmeras 2 17.15 Turno Villa Salvador Ponilla vs Cruz Verde Estadio Municipal 18.30 Hacen turno ambos clubes Altamirano vs Perejil P P Cancha Perejil 18.30 Turno Sport Boys Raúl Cortés vs Defensor Illanes Teniente Vino 17.15 Turno Hermidas José Garrodán vs J.J.P Pérez Cancha Real América A las 17.15 Turno ambos clubes Juventud América vs Villi Aguamachuco Cancha Juventud Renca 17 horas Turno Illanes Junior Partido Amistoso Ojo Ojito Ojaso Juventud América Villi Aguamachuco Villi Aguamachuco Cancha Juventud Renca A las 17 horas Turno Illanes Junior Amistoso Que se escuche y se replique Amistoso Libre Assemla Torneo Asociación Histórica de Fútbol de Renca Fecha 7 De la Torneo Asociación Histórica de Fútbol de Renca Vamos con los Seniors Mayores de 35 Grupo A Partidos a jugarse 27 del 4 de 2018 12 de Octubre vs Balmaceda Cancha Complejo 3 A las 4 de la tarde Turno ambos clubes Población Bulls vs Internacional Palmera 1 A las 4 Turno AC Milan Perejil Sportboy Cancha Perejil a las 4 Turno Altamirano O'Higgis vs Población Lourdes Palmeras 3 A las 4 Turno Tricolor Illanes Junior vs Juventud Renca Cancha Juventud Renca 19-45 Turno Guamachuco Valdivia Tricolor Palmeras 4 A las 4 Turno O'Higgis Unión Cultural vs Buenos Amigos Cancha Irmas A las 4 Turno Irmas AC Milan vs Maquina Palmeras 2 A las 6 A las 6 y media Turno Cultural La Paz Grupo B PP Senior Senior Bayero de 35 Defensor Renca Cultural La Paz Palmeras 2 A las 4 Turno Villa Salvador Altamirano Versus Renca Renca Sporting Cancha Perejil A las 19-45 Perejil hace turno Geranio Irmas Cancha Irmas A las 18-30 Hace turno Unión Cultural Juventud Renca PP Versus Guamachuco Cancha Juventud Renca 18-30 Hace turno Illanes Junior Raúl Cortés Versus Defensor Illanes Teniente Menino A las 4 Hace turno Hermida José Garrán Versus Matucana Cancha Real América A las 4 Hace turno Ambos clubes Bonilla Versus San Joaquín Estadio Municipal 19-45 Ambos clubes Ambos clubes Hace turno Libre Libre Sin partido Hace Milán Debord Bola Bola Subtitles Estadio Municipal Éo No Espo nego Amp Abs mesma to Estadio筒 Especial